saludos a todos buenos días aquí estamos en el aviario vamos a darle la papilla a los pichones ahí están esperando que le den algo y estos están por la libre, míralo como está, mira que lindo, paraba el palito, otro está por abajo hay dos en el borde del nido y a la madre se está acomodando para volver a empezar a poner uno vamos a darle la papilla a los pequeñuelos vamos allá aquí estamos vamos a limpiar un poquito que está un poco sucio el nido, se me pusió la puertecilla de la jaula, vamos a limpiar si nido, lo pichón, uno debe hacer e confirmed con centristía de la esposa, va a DARAR, über lingt ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se están poniendo bonito, se están saliendo las plumitas blanquitas. Estos no tenían el buche vacío, no tenían casi nada. Por eso es que a mí me gusta darle su toquecito, porque tenga más o tenga menos que le haya dado la mamá. Uno lo necesita darle por si acaso, para que no le vaya a pasar nada, que se quede sin alimentos. A veces la mamá le da cuando le parece. Depende, hay hembras que embuchan más que otras. Voy a sacar un poquito de la cama. Ya están emplumando ya. Estos dos son blancos con el moñito grisecito. Van a estar bonitos los pajaritos estos. Los otros son blancos completos. Estos dos son blancos completos. Ya está bueno. Estos son blancos. Estos son blancos que están muy bajos. Estos son blancos. Los los aportes. Estos son blancos. Aquí están los campeones estos, este es amarillo y este es pivo Vamos a ver como salen de cantante Los mejores van para el concurso, allí no pueden ir si no es lo mejorcito que uno tenga porque allí todos los pájaros que van son de competencia Aquí hay dos pios que están bastante grandes, estos dos están bastante grandes y uno amarillo que está grande también, el papá es amarillito Ya están alimentados Ahora voy a sacarle el nido este, que tiene la pájara esta, que ya el nido está sucio y por si acaso ella ya veo que está preparando como que quiere volver a poner Ponerle uno limpio Ya cuando empiezan a comer solos, van para la voladera Bueno, hablamos ahorita amigos, saludos a todos, gracias por ver el canal Compartimos un rato esta cría tan bonita Gracias por suscribirse Y gracias por los comentarios que me dejan de vez en cuando Siempre que yo los vea, se los voy a contestar Pasen buenas tardes entonces, nos vemos más tarde